Noche de Eliminación, les repito, uno de los participantes esta noche nos abandona definitivamente. Por el momento, escuchemos cantar a Vicente Fernández. Yo soy Vicente Fernández. Yo soy Vicente Fernández. Me están pasando los años, mi corazón se cansa. Mi amor, tal vez ha llegado el momento que habrá de decirte adiós. Si un día recuerdas al viejo, quien se preocupó por ti. Y si le quisieras un beso, solo le dices que sí. Pídele uno a tu madre de tantos que yo le di. Mira por donde caminas, que no respale tu piel. Procura seguir mis pasos, donde firme caminé. Y evita topar con piedras de las que yo tropecé. Cuando ya no esté contigo, quien tus mejillas besó, el que a veces te abrazaba y a veces te regañó. Recuerda que fue tu padre, el hombre que más te amó. Yo soy Cristian Bernal, Vicente Fernández. Y como el apellido es Fernández, vamos a comenzar con Fernando Armas. Lo escuchamos, Fernando. ¡Vicente! 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 Qué canción. Evoco no solamente el cariño que le tengo a mis padres, sino el gran amor que le tengo a mi hijo. Amo a mis hijos y es una letra creo que para todos los padres que aman a sus hijos y los quieren. Está ahí resumido todo el gran amor que nosotros debemos tener por nuestros hijos. Y lo ha cantado tan maravilloso, señor. Tengo a mi padre y a mis hijos en vida Y los amo y los adoro Y gracias por interpretar así Manny Carmen Qué linda interpretación hoy Ahí nos ha zamaqueado Y nos ha conmovido Nuestros corazoncitos Muy buena interpretación Excelente Ricardo, voy a hacer un poco eco De lo que dicen mis compañeros del jurado Y es que El rol Lo que nos ha puesto El pedido con el que hemos sido colocados en esta mesa Es en el evaluar técnicamente lo que usted hace Para ver si nos engaña Y usted es Vicente Fernández A la hora de cantarlo Hay alguien acá que coache el público Que no está entendiendo lo que estoy diciendo Y hay momentos en los cuales Ese pedido, esa urgencia De ser sumamente técnicos Nos es imposible de cumplir Porque el nivel de interpretación Hace que nos enganchemos con una fibra emocional Que usted ha tocado hoy A la hora de cantar Lo felicito porque ha sido sumamente conmovedor Y eso va más allá de La evaluación de la imitación Ha sido una excelente interpretación De esta canción Muy bien cantado Muy bien ¡Gracias!